Evangelio de hoy, domingo 23 de octubre de 2022, primera lectura, lectura del libro del eclesiástico, capítulo 35, versículos del 12 al 14 y del 16 al 18. El Señor es juez, y para Él no cuenta el prestigio de las personas. No favorece a nadie en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana, es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 4. Versículos del 6 al 8 y del 16 al 18. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en la evasión y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate. He acabado la carrera. He conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, Juez justo, me dará en aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18. Versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh, Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya llega lo que todos estábamos esperando. La ciudad corazón se viste de gloria. El Ministerio Camino de Esperanza te invita a su gran asamblea de adoración y alabanzas. Este y todos los sábados primero de cada mes, a partir de las 12 y 30 de la tarde, en la parroquia San José, de la Avenida Hermanas Mirabal, en Santiago. Cantos, predicas y oración. Más información, ocho cero nueve siete trece diecisiete cero seis. Ven y busca tu bendición. Te esperamos. Remolineando, 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 yo le alabaré. Remolineando, 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 yo le alabaré. Gracias por ver el video.